Hola, ¿qué tal amigos? Estamos otra vez aquí en Café Bob, depende de que nos estén viendo, pero bueno, pues estamos aquí con Carolina Gallardo, quien es ingeniera en aeronáutica, en cuestiones espaciales, etc., que es bastante impresionante y la verdad es que sabemos poco, pero está con nosotros porque ella tiene una labor importante de fundir toda la educación en ciencia, tecnología, matemáticas, en particular para las niñas, y queremos platicar con ella acerca de la importancia de este, que le decimos STEM, por esto de science, technology, engineering, matemáticas, para las niñas, ¿por qué es importante? ¿en qué panorama estamos en México? Y bueno, tú tienes una labor en la SEP en este sentido, cuéntanos qué estás haciendo. Antes que nada, gracias por la invitación, es un placer poder estar aquí conmigo. Gracias. Bueno, fui invitada por la Secretaría de Educación Pública y por la OCDE para participar como mentora en el programa de niñas STEM Pueden. Este programa busca sensibilizar a las niñas para que conozcan este tipo de carreras STEM, como las mencionamos en sus siglas en inglés, que es ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Así es. Sobre todo para que conozcan estas carreras, eliminar estereotipos y también motivarlas para que ellas se den cuenta que tienen las capacidades y habilidades para poder formar parte de estas carreras. Sí, nosotros por ejemplo tenemos la estadística de que somos una publicación, un medio enfocado a la innovación en la tecnología y aproximadamente el 70% de nuestros electores son hombres, por el rango de edad, etc. Pero sí hay una evidente brecha de niñas que no se dedican a estudiar esto. Es más, cuando llevan la secundaria, que ya son unos buenos años, había un taller que era economía doméstica, que era enseñarles a las niñas a cómo mantener la casa bien. Entonces, obviamente esto ha generado una desigualdad en este sentido y como dices, el problema son estereotipos. Por supuesto no es que haya capacidades distintas, sino es más bien una cuestión de estructura familiar a veces. ¿Cómo lo has percibido tú? ¿Está habiendo cambios en este sentido? Sí, están habiendo cambios. Sin embargo, bueno, las estadísticas todavía hablan mucho. Por ejemplo, Microsoft hizo una estadística muy interesante donde mencionaba que 8 de cada 10 niñas del rango de 6 años a los 13 se interesan por las ciencias. Sin embargo, solo 2 de ellas van a continuar después de esas edades. Entonces, nos preguntamos qué es lo que está pasando cuando entran a la secundaria. Ese es la edad donde como que se nos pierden, ¿no? Como que dejan de tener ese interés. Sí. Y a veces también nos damos cuenta que mucho viene de casa. Por ejemplo, hay muchas niñas que me han dicho, híjole, es que yo quiero estudiar ingeniería, yo quiero, me encantan las ciencias, pero en casa me dicen que no o no me apoyan. Entonces, hay que ver también, y es lo que busca también este programa de niñas, pueden platicar con profesores y padres. Sí. ¿Cómo fue que tú llegaste a estudiar ingeniería, aeroespacial, etcétera? O sea, ¿cómo es que una niña toma esa decisión? Bueno, desde que tenía, yo me acuerdo, 5 o 6 años, me encantaba todo lo referente al espacio. Me encantaba mirar las estrellas, estaba súper enamorada. Y yo en ese entonces pensaba en estudiar astronomía. ¿No te pasó como a Carl Sagan, que querías ver un libro de estrellas y te pusieron el libro de las actrices del momento? No, qué bueno que no. No, de hecho me encantaba hacer mis mapas celestes en mis cuadernos y todo. Me encantaba el espacio, me gusta mucho todavía, obviamente. Pero me empecé a acercar mucho a planetarios y a recibir este apoyo también por parte de mi mami que me llevaba. Pero cuando tuve 13 años, recuerdo un programa en la televisión donde vi a un científico de la NASA, Dr. Weiler. En ese entonces era el científico jefe del programa del telescopio espacial Hubble. Este que nos ha abierto mucho los ojos a lo que hay en el espacio. Y él mencionaba que le gustaría que todos los niños del mundo se interesaran por la tecnología espacial. Y yo decidí escribirle una carta y decirle, yo quiero hacer tecnología espacial, quiero trabajar donde usted trabaja en algún momento y hacer algún proyecto. Y te voy a ser bien honesta, yo nunca pensé que me fuera a contestar. Y te pones a pensar, en ese entonces el telescopio espacial Hubble tenía unos problemillas. Sí, tenía el problema del espejo. Del espejo, tan famoso que no estaba lente, ¿no? Sí. Y te pones a pensar que un científico con tantas cosas que resolver en el momento, una niña de otro país, mi carta medio inglés, medio español. Y al año me contestó. Y me motivó muchísimo para que estudiara ciencias, matemáticas, inglés sobre todo, y que no desistiera en mis sueños. Que él me iba a dar seguimiento, me mandó muchas fotos del telescopio espacial Hubble, que había tomado, libros, etc. Y a los 15, no, a los 16 años más o menos, apliqué para este famoso concurso para leer las ciencias de México, que ahorita está la convocatoria. Y gané el tercer lugar a nivel nacional. Con lo que me dieron, me dieron la oportunidad de irme a estudiar un año inglés a Estados Unidos. Y ahí conocí a este científico. Me dio la oportunidad de ir por un tour al cuarto limpio, donde tenían la réplica del telescopio espacial Hubble. Y aquí donde me topé con toda la tecnología, que nunca antes había visto con mis ojos. ¿Te imaginas un telescopio? Yo me lo imaginaba chiquito, honestamente. Si no teníamos internet en ese entonces, no tenías esa capacidad de imaginar. No estamos hablando de la prehistoria, muchachos. Estamos hablando de hace unos pocos años, porque la verdad es que internet tenemos 15 años. Sí, esto fue en el 96, imagínate. Entonces, no WhatsApp, no Facebook, no teníamos tanto acceso, ¿no? Y me enamoré de la tecnología. Entonces, yo dije, quiero estudiar algo relacionado con tecnología. Sí. Yo quería estudiar física, porque todo lo que estaba relacionado aquí en México con el espacio era ser astrónomo. Astrofísico, sí. Astrofísico, astrónomo. Y cuando regresé, me topé con que existía la carrera de ingeniería física. Entonces, la física aplicada, desarrollarla, ¿no? En la UAM, hasta que tos algo. Y en el TEC de Monterrey, pero yo no tenía para esas universidades. O sea, cuando uno piensa en esto, y a lo mejor es un problema del programa educativo, del modelo, pero las matemáticas se vuelven un problema para todos. O sea, son muy divertidas, la verdad, cuando lo entiendes, son muy divertidas, pero llegar a ese punto, hay un punto donde dices, ¿sabes qué divertido es? Y otro cuando dices, no llegó. ¿Qué es, o sea, bueno, en tu experiencia, en tu perspectiva, qué es lo que pasa? ¿Dónde está la falla en cómo nos enseñan matemáticas? Yo creo, yo lo que he visto, a mí me encantan matemáticas. De hecho, también, yo decía, quiero estudiar matemáticas, pero no fue hasta que un profesor me la enseñó de una manera divertida. Claro. Y que es de manera divertida, con problemas reales. No nada más de, usa fórmulas y resuelve. Sino nos decía, y si quieren viajar a la luna, ¿cómo creen que le puedan hacer? Entonces, nos retaba. Claro. Nos ponía cosas reales. ¿Para qué me sirve el teorema? Auras, ¿no? Y él nos ponía problemáticas reales. ¿Cómo solucionarlo? Práctico, a la vida real. Pero cuando te ofreces con identidades trigonométricas, dices, ¿cómo era divertido? ¿Qué es esto? Pero ¿para qué sirven? Exacto. Entonces, es buscar esas aplicaciones. Y actualmente, pues imagínate, con toda la tecnología que hay, sí puedes tomar. Claro. Y hay muchos recursos ya en internet donde pueden los profesores obtener muchos ejemplos matemáticos y dárselos a los niños de una manera que los enganchen a analizar, a pensar, a retarse y solucionar problemas actuales. Ok. Eso es lo que buscamos. Sí. Porque, como dices, yo creo, no sé, precisamente por la edad que comentas, que las niñas pierden el interés o cambian, pues mucho tiene que ver con esta fase donde empezamos a tener un avance en matemáticas, etc. Y, bueno, por supuesto, como dices, es la falta de un apoyo, de un estímulo en el ámbito familiar o educativo también, ¿no? Este, yo creo que ahí hace, bueno, tu labor es importante porque que puedan percibir que hay, que sí hay una opción verdadera de volverse ingeniero, volverse astrofísico o astrofísica. Y lo existe, sí. Este, etc., que tengan ese acercamiento real a la ciencia, porque a veces uno percibe la ciencia y piensa en los ensayos y la química, etc. Bueno, sí, también, ¿no? También, obviamente también tiene mucho que ver, pero, pues, hay muchas ramas donde se puede estudiar. Exacto, y esto también tratamos de hacer con este tipo de iniciativas, también estoy en Mujeres hacia el Espacio, una iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana. Y en estas me han dado la oportunidad también de darles a conocer todas estas carreras emergentes que hay actualmente y que no son tan conocidas. ¿Cómo cuáles cuentas? Te imaginas matemáticas, te imaginas química, biología, medicina, pero si ya te empiezas a dar cuenta, ya está nanotecnología. Claro. Está medicina aeroespacial, están leyes espaciales. Te dices, a ver, ¿no? Pero es lo que tratamos de darles a conocer a las niñas, que conozcan toda esta gama de tantas carreras que hay y ramas del conocimiento que tienen que ver con STEM. Claro. Y, bueno, ahorita me mencionas nanotecnología. Tú has estado trabajando en este campo. Cuéntanos porque es así como... Lo que tenemos de noticias de nanotecnología es, no sé, materiales increíbles que solamente aparecen en estos videos de Facebook donde dices, wow, el futuro va a ser impresionante, pero ya hay cosas. Y lo es. Exacto. Más bien el presente. Ese es el tema. ¿Qué está pasando nanotecnología? ¿Qué ha estado en eso? Pues, mira, yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto en la NASA después de hacer mi segunda maestría. Me dieron la oportunidad de regresar a NASA y de estar en el laboratorio donde alguna vez conocí a este científico. Claro, qué bueno. Y ahí me dieron la oportunidad de trabajar con los astrobiólogos, con los de tecnologías de materiales y los desarrolladores de sensores para trabajar con nanotecnología, con el desarrollo de un sensor hecho con nanohilos de silicio o los nanocables, que se les llaman ahora, cuánticos, ¿no? Y todo esto para la detección de compuestos orgánicos en futuras misiones espaciales. Ya. La verdad es que yo tomé luego la oportunidad porque con la doctora que estuve trabajando, la Stephanie Getty, ella actualmente está trabajando en la misión del ExoMars que va en el 2020 y va a llevar toda la investigación que yo estuve trabajando con todos ellos, va a ir en ese rover para la detección de vida, ¿no? Pasada o presente. Y no solo para eso sirve ese sensor, también sirve para la detección de cáncer y de monitoreo de sangre. Porque es importante, a veces pensamos en que la tecnología aeroespacial, espacial, etc., pues es ahí como un hoyo sin fondo donde se está metiendo dinero y no tiene un retorno real. Pero, por ejemplo, ahora que se acaban de cumplir 50 años de la misión del Apolo 11, que fue un gran logro tecnológico, a veces no nos sentamos a recapacitar todos los efectos que ha tenido nuestra vida, el haber hecho ese esfuerzo puramente tecnológico, ¿no? Simplemente comentaba un gran amigo, el doctor Pisanti, por ejemplo, que los sistemas de comunicación a partir de eso derivan en lo que tenemos hoy en día, ¿no? Así es. Entonces, como dices, a lo mejor estos nanohilos de silicio, etc., ¿para qué servirán? ¿Qué son, no? Pues lo más probable es que sirvan para algo muy importante en cuestiones de medicina, en cuestiones, no sé, incluso nosotros que estamos muy en el tema de cómo aplica el gobierno tecnología, pues a lo mejor para mejorar movilidad, no sé, habrá cuestiones que a veces no podemos prever las ventajas de una investigación a veces muy concreta, muy puntual, etc., pero ese es el caso, ese es el chiste de la ciencia. Claro. ¿No? Entonces, en esta labor que has estado haciendo precisamente de difusión y de provocar que las niñas... Se enamoren. No solamente por esta parte de equidad de género, que es importantísima, pero tú crees o tú tienes esta visión de que la perspectiva, digamos, del género femenino puede ayudar a tener otra perspectiva, o si hay una perspectiva, digamos, condicionada por cómo educan a los hombres, las mujeres, por ejemplo, decía por ahí en los estudios psicológicos que las mujeres tienen una percepción espacial distinta, que puede ser ya bien cuestión genética, puede ser por educación, pero el caso es que sí tienen o sí tenemos una cierta diferencia de cómo percibimos algunas cosas. ¿Tú crees que entonces al provocar que más niñas estén en ese tema podemos tener un mejor desarrollo de la ciencia? Mira, yo lo creo definitivamente, pero sobre todo también buscamos esa capacidad que tienen niños y niñas y que puedan trabajar en equipo. Cada quien tiene diferentes habilidades en las áreas de conocimiento, etc., entonces que aprendan a trabajar en equipo es muy importante. Y esto es lo que también buscamos con la iniciativa con la Secretaría de Educación Pública. El hecho de que vean mujeres, porque también se inspiran a los niños. Muchas de las pláticas van niñas y también van niños. Y lo que se trata es que los niños también vean las mujeres como modelo, que estén acostumbrados a ver que también hay ingenieras y que puedan trabajar en equipo en un futuro. Estén en un trabajo y no sea un límite que, ay, eres mujer, ay, cabeza hueca, ¿no? Como muchas veces me llegaron a decir. Pero eran los estereotipos antiguos. Yo ya no los estoy viendo tanto entre los niños y las niñas. Ya están aprendiendo a trabajar en equipo y eso es muy importante. Muy bien. Que vayan creciendo y nos vean a nosotras como, bueno, también son ingenieras, también son científicas. Qué padre, ¿no? Claro, o sea, que sea indistinto. No tiene nada que ver la cuestión de género. Bueno, pues ahí, en esta labor que te ha llevado por todo el país, también has percibido que en algunos lugares es más fácil que en otros. Sí hay limitantes, digamos, culturales dentro del mismo país, cómo ha cambiado esa perspectiva, etcétera. Cuéntanos, ¿qué has visto en ese sentido? Hay ciertos lugares donde te comento que todavía hay muchos estereotipos. Hablo, puedo decir, Oaxaca, por ejemplo. Hay ciertos lugares muy específicos donde todavía vemos que la mujer la ven como para que esté en el hogar, ¿no? En que los papás se conmocionan cuando la niña dice, quiero estudiar ingeniería. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Y con hombres les preocupa. Vas a estar trabajando con hombres. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a cuidar? Son todas estas cosas que todavía se tienen que romper. Este pensar y trabajar también con los padres. Claro. Que ellos se den cuenta que, bueno, actualmente ya es muy común ver hombres y mujeres trabajando y que estén desarrollando ciencia y tecnología juntos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para apoyar en esa labor? Bueno, apoyar estas iniciativas como Niñas Están Pueden, hay muchas otras, Mujeres Hacia el Espacio, y hay muchas otras que están buscando que tanto padres, profesores, como los mismos niños y las niñas puedan desarrollarse en estas áreas de conocimiento sin ningún mal pensamiento, ¿no? Los estereotipos que te comentaba. Pero sobre todo también como padres, por ejemplo, muchos me han dicho, híjole, ¿pero yo cómo ayudo a mis hijos? Yo no sé nada de ingeniería ni de ciencias, ni cuando me preguntan, no sé, ¿qué hago? Bueno, yo siempre les he dicho y con mi hijo me ha pasado también. Hay muchas cosas que yo no las sé y no las conozco, pero lo importante es que vayan juntos y que descubran cosas juntos, que vayan a museos, actividades que hay actualmente, que busquen en internet. Hay ciertos museos, Museo Papalote, Universum, que tienen muchas actividades de padres e hijos y también para profesores. Entonces, esta labor de que ellos estén trabajando con sus hijos es muy importante. Los papás como que empiezan a tener confianza en dónde se va a desarrollar mi hija, con quiénes va a estar, qué va a hacer. Y el escuchar a mujeres también, roles, role models, lo que hacen, cómo se desarrollan en sus ambientes de trabajo, todo lo que han hecho. Muchos me han dicho, es que tú has tenido que viajar sola. Y sí, pero ya les platicas qué haces, tus investigaciones y todo, y cómo que les va dando confianza. Es esto, esta falta de conocimiento que también hay. Pero estos programas se acercan a los padres también, para que puedan escuchar las conferencias y todo lo que, los talleres, por ejemplo, que hacemos con ellos y con los niños. Muy bien, pues muchas gracias Carolina, muchas gracias a ustedes por habernos dado estos minutos para estar con ustedes. Y ya saben, si tienen alguna inquietud, sobre todo si como padres tienen precisamente esta inquietud de parte de sus hijas, de sus hijos. Pues bueno, hay programas que estará haciendo la CEP, que está haciendo la UNAM, que está haciendo la UAM, el Politécnico, todas las universidades en México privadas y públicas. Donde hay mucho, mucho por encontrar, por descubrir. Es decir, hay, esa internet es una fuente de conocimiento, es más allá de las redes sociales, hay sitios increíbles, vayan de la NASA, hay unas cosas espectaculares que está pasando. Experimentos. En este momento están transmitiendo una cámara seguramente desde Marte o algo así. Entonces, vayan, véanlo, inviten a sus hijos a conocer más allá de, pues obviamente, este cuadro que a veces tenemos encerrado de decir, bueno, vamos a ver el cine o vamos a ver esto. Hay otras cosas. Hay otras cosas. De hecho, había una película muy buena que estuvo en Universo, en Universo, no, en Universo, no. Bueno, en nuestras salas IMAX, este, del Hubble, precisamente. Sí. Increíble, increíble. Sí, y ahí pueden ver con sus hijos todo el desarrollo que puedan ellos también hacer en un futuro. Que sean parte de... Muchas gracias, Carolina, muchas gracias por acompañarnos, por cuidarnos estos minutos. Y, bueno, pues, este, estamos poniendo ahí las formas de contacto de su Twitter para que vean qué está haciendo, sus redes sociales, en todo caso. Y, bueno, pues, si quieren contactarse con ella o con el programa de STEM para niñas o niños, bueno, pues, están más que invitados. Y Carolina va a estar, este, personalmente contestando todas las cartas como ella la motivaron. Claro que sí, encantada. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y, pues, nuevamente, pues, véanos en otras emisiones que tenemos de Café Hugo y, pues, salud. 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 Salud.